Gaspimienta, ¿es legal tener uno en México? Hablemos al respecto. La respuesta rápida a esta pregunta es, depende, pues es un artículo que no está regulado en la mayoría de la República Mexicana. De hecho, la única entidad que lo prevé en su ley es el Estado de Puebla, que en el artículo 179 de su Código Penal aclara que no se consideran como armas prohibidas a los rociadores de sustancias químicas que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento siempre que no sean de capacidad superior a los 150 gramos. ¿Qué envidia Puebla, Hogar de los Chiles en Hogada, Luisito Comunica y el Gas Pimienta? ¿Pero qué pasa si vives en alguna de las otras 31 entidades como es mi caso? Pues volvemos a la misma respuesta, no está bien regulado. En algunos códigos penales como el de Nuevo León o el de Oaxaca, se enumeran los artículos que se consideran prohibidos, mas nunca mencionan rociadores o sprays de alguna sustancia química como lo es el gas pimienta. En cambio, hablan de objetos punzocortantes, contundentes y ocultos, por lo que podemos decir que el gas no está prohibido, haciendo legal su posesión y portación en estas entidades. Mientras tanto, la ley de otros estados es más ambigua, pues no todos describen con detenimiento cada artículo a prohibir. Simplemente dicen que se sancionará a quien sin un fin lícito porta instrumentos que pueden ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, pero eso es donde deja las lámparas de descarga eléctrica. ¿Pueden ser un objeto laboral? Tienen varios pasos de luz y hasta un seguro para que no suelte descargas. ¿O las navajas mariposa? A mí me parecen bastante recreativas, ¿no lo creen? Extendiendo la búsqueda a la ley federal de armas de fuego y explosivos, esta también señala que nadie podrá poseer o portar armas prohibidas. ¡Wow! ¿Quién hubiera dicho que las armas prohibidas estaban... prohibidas. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? Pero no hay un listado de estas, solo encontramos con que son las mismas que señale el código penal del Distrito Federal, así que nos quedamos en las mismas. ¿Puede ser una lámpara un objeto laboral? ¿O es un taser? Es casi un chiste que en la Ciudad de México explique más el reglamento de la ley de movilidad que el mismo Código Penal, pues en su artículo 230 fracción décima está escrito, se prohíbe a los usuarios del servicio público del transporte masivo de pasajeros transportar materiales inflamables de fácil combustión o malolientes, que pongan en peligro la seguridad o comodidad de las personas. Y aun con esto seguimos con algunos vacíos, porque ¿qué pasa si yo no uso el transporte público? ¿Con eso ya puedo llevar mi gas pimienta sin que me molesten? Bien, ciertamente es un tema conflictivo, que hasta que no sea bien regulado no dejará de causar confusión en la población. En 2019 se dio un gran avance cuando el legislador Nazario Norberto propuso agregar dos párrafos al artículo 251 del Código Penal del Distrito Federal, para así contemplar la aportación del gas pimienta y de los tasers o inmovilizadores eléctricos. Esto sería de un impacto mayor al que probablemente crees, pues te recuerdo que la Ley Federal de Armas de Fuego toma como referencia este Código Penal para definir cuáles son los artículos prohibidos a nivel federal y haría la aportación del gas totalmente legal en toda la república, salvo los casos en los que las leyes estatales lo prohibiesen explícitamente. Y aún con todo esto dicho, ¿portar un gas pimienta es penado por la ley? Más allá del vacío legal que existe actualmente, esto levanta un debate muy grande con algunas personas que consideran que debe de ser algo ilegal, así que vamos a desglosarlo un poco. El artículo 10 de nuestra Constitución Política nos dota del derecho de poseer armas en el domicilio para garantizar nuestra seguridad y legítima defensa, exceptuando las que son exclusivas del ejército y aclarando que sólo la ley federal podrá autorizar la aportación de estas. Así que tenemos dos grandes restricciones con las armas. Uno, que no sean exclusivas del ejército, Armada Fuerza Aérea o Guardia Nacional. Dos, la ley federal será la única que pueda emitir la autorización. El primero es fácilmente cumplido. Ley federal de armas de fuego y explosivos, artículo 11, inciso L. Las armas y municiones y material para el uso exclusivo del ejército son artificios de guerra, gases y sustancias químicas de aplicación exclusivamente militar. Y como México forma parte de la Convención sobre las Armas Químicas firmado en 1993, queda obligado por su primer artículo a abstenerse de utilizar armas químicas en conflictos militares. A ese factor se le suma el hecho de que la capsaicina, el compuesto activo que provoca el ardor en el gas pimienta, no está regulado o prohibido por la ley federal para el control de sustancias químicas. Y es que sería hasta extraño, pues este compuesto se encuentra hasta en el Chile y es utilizado también para fabricar medicamentos. El punto dos es un poco más complicado de cumplir, pues como ya hemos visto, hacen falta leyes más específicas. Pero uno de los requisitos a cumplir para obtener la licencia de un arma es acreditar a criterio de la Sedena la necesidad de portar armas por la naturaleza de su ocupación o empleo o las circunstancias especiales del lugar en que viven. Resulta que la circunstancia especial en la que vivimos se llama México. Tan solo en 2019 hubo 10 millones de llamadas de emergencia referentes al tema de seguridad. Eso es el equivalente a 19 llamadas por minuto y de este total casi 900 mil fueron reportando a una persona agresiva y poco más de 700 mil por violencia familiar. Si eres mujer las cifras son aún más crudas. 976 presuntos feminicidios, casi 3 mil homicidios dolosos, 5 mil reportes de abuso sexual y 7 mil 500 de acoso. Finalmente 65 mil víctimas de lesiones dolosas. Habría que estar ciego o ser un insensible para no aceptar que nos hace falta algo llamado seguridad. Además, la libre portación de un artículo como este no significa la libertad de uso. De usarlo en una circunstancia que no sea la legítima defensa, aún se incurriría en un delito. Y eso es algo que a todos nos deberían de explicar. Desde los usuarios, para que sepamos cuándo se puede y cuándo no usarlos. Hasta al cuerpo de policía, para que ningún oficial te detenga por la simple portación, pero sepan cómo actuar al ver un abuso de este artículo. ¿Pero tú qué opinas? ¿Deberíamos mudarnos todos a Puebla en lo que avance el resto del país? ¿Crees que se deberían de emitir algún tipo de licencias o que sea de libre portación? Dejalo en los comentarios, dale like y suscríbete. Sígueme en mis redes sociales, yo soy Saulo de Armas M&S. Armas reales contra gente real. ¡Ah, mierda! ¡Mierda, Gustavo! ¡A ver, por la cara, por la cara! ¡Ah! ¡Ah, dentro de los ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah!